Lo que yo más disfruto en la vida es andar en patineta por todos lados. He descubierto que andando en patineta por la ciudad puedes encontrar lugares que no conocías y lugares muy interesantes. Mucha gente no se da cuenta de esto porque siempre van en la rutina como caminando por los mismos lugares o tomando el autobús. Y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia me he dado cuenta que la patineta es uno de los medios de transporte más eficaces que puedes tener. No solo por lo que les comento de encontrar lugares muy padres sino que de esta manera no interactúo tanto con la gente y en medio de una pandemia es lo que más se necesita. Una de las cosas que me gustaría cambiar sobre la mentalidad de la sociedad es la manera en la que nos movemos por la ciudad. Mucha gente no se da cuenta pero hay formas muy ecológicas, fáciles y baratas de moverte por la ciudad sin tener que utilizar un coche o un camión. Ese es mi propósito, enseñarle a más gente que sí se puede, que es muy fácil, muy divertido y algún día espero cambiar la mentalidad de todas las personas que vean mis videos. Yo para todos lados que voy siempre cargo mi patineta y mi cámara, me gusta mucho grabar los recorridos que hago, los lugares que conozco y las personas con las que me encuentro. Y creo que esta es una forma muy eficiente de mostrarle a la gente que andando a patineta puedes recorrer tu ciudad en medio de una pandemia, puedes evitar el contacto físico con muchas personas y es una manera muy divertida de transportarte en general. También no es necesario que andes en la patineta todo el día, todas horas, puedes andar fácilmente en tu carro si necesitas recorrer distancias muy largas, dejarlo en algún estacionamiento o en algún lugar que te facilite el acceso a cosas si las necesitas y volver al carro rápidamente. Y pues bajar en tu patineta y buscar tu carro, es tan sencillo como es. ¡Gracias!